¿Qué te pasa, Magua? ¡Tú eres mujer! ¡Alto de trabajar! ¡Miré de la espada, coge! ¡Tanquilo, Magua! ¡Tú me lo cofes! ¡Quieres cuando me amas! ¡Quieres olvidar, toquete de él! ¡Uno de buena vida! ¡Acusa de los demás! ¡Y a los tontos de la desgracia! ¡Sólo nos cae la cuella! ¡Puño de mi cólope! ¡Si el gato quiere tocar! ¡Si te muero y vengalo! ¡Que el nuevo día se llevará! ¡Si te muero y vengalo bien! ¡Ahorita estoy a llorar! ¡Y a las más desastres! ¡Y a los desembacar! ¡En el mar! ¡Una incierta! ¡De desilusión de desilusión! ¡Amercado vivo! ¡Como el obrero! ¡Te muero! ¡Oberto, ven! ¡Oberto, despierta! ¡Oberto, despierta! ¡La intimidad historia! ¡Auncak nuevas generaciones! ¡Gracias! 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 ¡Hazle, pase! ¡Gracias! ¡Hazle, pase! Oerro de Marta, como llama sin valor. Corriendo sinичеón, admiro a nuestro enamor. Oerro de Dickertal, no pierde esa ocasión. Escribir la historia a una nueva generación. 1, 2, 3, 4, 6 Bueno, un pelín más de voz Por favor Bueno, como iba diciendo Nunca había hecho esto Me han engañado Yo venía a dar unas prácticas Y aquí me veo maquillado y tocando Y encima me dan un set lead de canciones Como la que viene ahora que hace años que lo canto Así que me tenéis que ayudar todos y todas Es una canción muy importante En lo que es mi carrera artística Es una adaptación, no es propia Pero yo no hago versiones, hago adaptaciones Y es una canción que habla de resistencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vala! Cuando tierra no lo das maldita Cuando se desvanecieron las oligas Y la noche no pasa en paz Cuando 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Resistiré! ¡Sobrarte bien! ¡Y aunque los sueños se me rompan en pedazos! ¡Resistiré! ¡Resistiré! ¡Suscríbete al canal! ¡Resistiré! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Resistiré! ¡Rostristo! ¡Suscríbete al canal!